Historia llena de éxitos en cada lugar en donde se presenta Oh, si hoy, te invitamos a que formes parte de esta era del sonido So, 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 sonido Lalo La Voz, el internacional Directamente desde Plan de Guadalupe, con Ticlans, Cali Lalo La Voz, Lalo La Voz, Lalo La Voz Así que hoy está prohibido quedarse parados y mucho menos sentados Escoge a tu próxima víctima, porque esto apenas está por comenzar Con la mejor música, cumbia Salsa Salsa Y mucho más Lalo La Voz Damas y caballeros, que ustedes se diviertan Queda con ustedes el señor Eduardo Campos Lalo La Voz, el internacional Agradeciendo a Dios por permitirnos estar en un evento más, hoy aquí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dos Aquí iniciamos El internacional Lalo La Voz Claro que sí, jóvenes Vamos Rápidamente Haremos de la Cumbia en México Porque recordar es vivir, hagan a tu pareja porque tiene mucho sabor en el estilo de Lalo La Voz Aquí en esta bonita colonia, en mi colonia, claro que sí, plan de Guadalupe, Bauticán y Scani Esta para mi compadrito Troiano Mi compadrito Pegaso A toda la gente linda que se encuentra aquí en este bonito lugar Vestejando un día más A todas las madrecitas Hoy La presencia de tu amigo de siempre Lalo La Voz Échale pequeña lulú Al ritmo de la Cumbia en México Y dice Tiene sabor al estilo de Lalo La Voz Hoy Y dice Sonido Lalo La Voz Internacional Échale mayella Aquellos años en los juegos del Rosario Estaba Chavito Mi compadrito el gato Y su canal de cano Ahí está el cerito Chupa el dedo, chupa chupiru Ahí Ahí está para Manolo Martínez Compartiendo, ¿eh? Échale Manolo Para Chargui Ciudad de Honduras En Catepec ¿Cómo dice? Para mi compadrito Zingue Échale compadre Ahí está mi tanda El largo Este tema le gusta a su mami, ¿eh? A huevo Es la presencia de Lalo La Voz Esto es Lalo La Voz Y es la presencia de Lalo La Voz Y es la presencia de Lalo La Voz Y es la presencia de Lalo La Voz Lalo La Voz Y es la presencia de 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 Lalo La Voz ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice? Vamos a ir aquí en lo que sea Lalo, la voz Ahora mi compadrito sonido su lechale Mi compadre esperme Mi compadrito, poder Colombia El Rey Loco Lechale Gitano Al hostil y Jaime Mix El sonido pedazo de mi compadre Mayella, jugando El Internacional, El Internacional Lalo, la voz